¡Epa! Triste ha quedado nuestra habitación Porque te has marchado sin decirme adiós Se fue de mi lado y sin compasión Me has abandonado y sin ninguna razón Tomaré veneno para olvidarte Tomaré veneno para morirme Porque en esta vida ya nada importa Tú me abandonaste, me traicionaste Tomaré veneno para olvidarte Tomaré veneno para morirme Porque en esta vida ya nada importa Tú me abandonaste, me traicionaste Así es chiquita mía Me traicionaste con tu marido ¡Un saludo grande para Estudio 22! Ahora que yo hago con mi corazón Que me pide a gritos, que busque mi amor Salgo muy temprano a buscarte amor Vaya que sorpresa, tienes otro amor Tomaré veneno para morirme Tomaré veneno para olvidarte Tomaré veneno para morirme Porque en esta vida Porque en esta vida ya nada importa Tú me abandonaste, me traicionaste Sin ti, me traicionaste Sin ti, mi amor Sin ti, mi amor no hay nada Sin ti, mi amor no hay nada No hay nada Tomaré veneno para olvidarte Tomaré veneno para olvidarte Tomaré veneno para morirme Porque en esta vida ya nada importa, tú me abandonaste, me traicionaste Tomaré veneno para olvidarte, tomaré veneno para morirme Porque en esta vida ya nada importa, tú me abandonaste, me traicionaste Parejitas prisioneras, esto te lo dice, tu grupo de siempre, igual Y nuevamente, con el mismo sabor, tu grupo de siempre, igual Para todas esas parejitas prisioneras